...para poder superarlo. Que la injusticia no es tan tristeza, que te radicalice. Mactu Macta ha sido uno de los platos más fáciles del gobierno. Ha venido a decidir. A los que se pareciera jóvenes que solamente tienen la intención de decirle al gobierno todas las verdades que se merecen. En el estado de Chiapas no está bien, en el estado de Chiapas no ha hecho medicamentos. ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana haya bajado del rojo rojo al rojo amarillo? La ley que no se la parcería de este gobierno, se leen con los intereses de por medio que tienen. Debe pasar las luchas de ciudadanía y sociales, porque no solo la suma está ha salido ha salido a decirle eso al gobierno, instituciones de salud, enfermeras, transportistas, maestros interinos, muchas más situaciones que se han dado, pero el gobierno nos ha entendido. ¿Qué es lo que ha dicho? Nos han oído por la pandemia. No hemos podido hacer nada, porque no estamos en situación. Pero no es que se debe esto, a que deben de cuidar a su pueblo, a su sociedad. ¿Cómo es posible que la gente se esté muriendo por medicamentos, por falta de ellos? No estamos bien. Rutila, cuando ya la gente había dicho, quiero implementar todo lo necesario para que durante esta pandemia no se sufriera nada. Pero son los muertos, son las personas desaparecidas aún. Todas las personas que han querido venir y evitarle las cosas al gobierno, ¿qué les ha pasado? Han sido deprimidas, desalojadas, vendedores ambulantes, que solamente buscan, están de cada día. ¿Qué es lo que han hecho? Nos han desalojado, nos han golpeado. ¿Cómo es posible eso? El gobierno está aquí para apoyar a su pueblo, para ayudar. Debería, se van a hacer nada de él, como anteriormente se mencionaba. Debería, se van a hacer nada de él, como anteriormente se van a hacer nada de él, como anteriormente se van a hacer nada de él. Como la gente, el sistema social, el sistema educativo. También somos personas muy importantes, como estudiantes, como Maximiliano. Para no ser nuestro nuevo tiempo, es la parte nueva de nuestra norma. Es el rostro que ha mantenido viva la norma máxima carácter y es el rostro que el gobierno lo sabe muy bien. Pero como anteriormente se había dicho, ha sido un largo plazo de gobierno. Solamente tiene que acabar con ello. Anteriormente, los ayuntamientos decían, máxima carácter transforma o se cierra. Nosotros, como señores, hacemos esto lo posible, porque ninguna de las dos cosas que Rosalía había dicho se cumulan. Pero compañeros, han hecho todo lo posible por callarnos, por frenarnos. Como machismo, estamos ahora no menos dirigidos al ámbito educativo. Apoyamos todas las movilizaciones sociales que hay en el estado de Chiapas. Los desplazados, les decimos por el senador, sin acantar. Apoyamos a los translocutistas, a los oprimeros, los que muestran. Para hacerse la marcha.